¿Y usted, hija, no intenta ayudarme a hacer limpieza? Ay, no, mamá, fíjate que ahorita estoy ocupada. ¿Qué? ¿Ocupada? No, bueno, yo voy a tener preparado la almuerza porque voy a ir a trabajar. ¿Ves? Ya se lo voy a hacer. Aquí estoy ocupada, mamá. No, esa no es ocupación. Eso es estar de aragana, que no quiere hacer nada. Estoy ocupada. Levántate y mire en qué me ayuda hacer porque yo haciendo limpieza. Pero después le voy a levantar los pies para que vaya acá. Imagínese todavía. Hasta mucho le estoy ayudando. ¡Qué barbaridad! No, hija, eso así no sirve. Cuando se acompañan es lo serio, porque no la va a querer el esposo porque nada quieren hacer. ¿Y usted quién ha dicho que ya me va a acompañar, mamá? Ajá, así dice uno cuando está, que no piensa todavía, pero cuando ya uno quiere marido, ahí sí ligerito se lo convencen a uno. No, mentira, mamá. Usted todavía está hecha para la antigua. Ah, ya ven, pero así es la cosa. Ya no se me va a acompañar. Qué bonito que su boca dijera de taba. Pero ya al final lo dejan a uno chiflando en la loma y ustedes ahí todas arruinadas. Después vienen a buscarlo a uno y ya todas embarazadas ya no sirven para nada. Ay, no. Aquí no se puede vivir en paz. Usted desde que se levanta hay que mirar que te ayude. Sí, es que no ayuda en nada, hija. No ayuda. No, mamá. Usted lo expresa aún. En nadie te ayuda. Solo desde que se levanta, se baña y dice a la maca a ver teléfono. Déjeme que ver el teléfono. No puede un rato. No, es demasiado eso. Y solo eso hace todo el día. Pasen lo mismo. Hola, mamá. Hola, señorita. Aquí venimos ya. Ya vienen de comprar. Bien, ya venimos de comprar. ¿Qué está haciendo? No, no, déjeme. No, no se preocupe. Vaya a sentarnos. Está vallando al mercado. ¿Verdad que sí? Sí, es que hoy como es domingo. Sí, por eso es. Siéntese aquí. No le tengo nada que hacer ella. No, es que ella desde que se levanta no quiere hacer nada. Solo en el teléfono. Solo ahí quiere pasar. A mí me queda mal que solo en el celular. Vete y dale vos, pues. Hace limpieza. Pasa la lengua. Yo por eso trabajo, yo por eso trabajo, hija. Ahorita voy a hacer el almuerzo yo. Vaya. Amor, voy a preparar el pollito que... Basta, bien. No te da pena que tu cuñado ande haciendo las cosas. Traé, te la pues vos que haga todas las cosas aquí. Traé, la de cholera. Voy a lavar porque en realidad no hay quien haga las cosas. Y esta ropa no la lavo, ¿no, hija? Mire, aquí ha dejado su calzón enrollado, mire. Ay, no. Vaya a lavarlo, mire. Yo no la he dejado, este ni en mi calzón. No, cómo no, el suyo es. No, no, mi calzón. Aquí nadie deja las cosas así, mire. Y yo vengo y yo lavo porque no me gusta dejar la ropa montonada. Usted no busca qué hacer. Usted se lo busca el teléfono nada más. Y uno hay que ver qué hace. Suerita. Sí. ¿Qué va a hacer ahorita? A lavar voy, mire. No, no, ¿cómo va a creer que va a lavar? No, no, no hay que lavar. Deje, deje eso. Yo la voy a lavar. Vaya a sentarse. Sí, voy. Vaya a descansar. Vaya, pues, entonces Dios se lo pague. Sí, vaya a descansar, Dios se lo va a lavar. Y mire, de paso, lávame este calzón, ¿ves? No se lo lave porque no le gusta hacer nada. ¿No piensa hacer oficio usted, hija? Ay, no, mamá, ya le dije que yo estoy ocupada. Mira, hay que hacer almuerzo. Ya, mire, este, su cuñada. Hay que hacer con ella, pero todo lo usted todo, como la quiere a ella. Sí, es que es lo del aportamiento de ella. Entonces, venga, me voy yo de aquí. No, es que no se trata de eso, pero aprenda a hacer sus cosas para cuando usted se case, todo puede hacer. Mire, ella es bien atenta, todo lo hace. No, es que solo regañando me pasa a mí. Pero sí, ¿qué te pasa? Si es que no hace nada, solo en el teléfono solo va a estar viendo. Mira, papá, solo regañando me pasa como apreciar a la mujer del quebre. Con nombre, mandando mensajes, mire. Mentira, porque ni me vista el teléfono, papá, eso es mentira. Eso es mentira. Sí, es mentira. Hola, espera, aquí está la masa, ya. Vaya, ya vamos a tu tiempo. Mira, ya te cago le compra, como era consciente y todo. Sí, pero es que ella se lo gana y usted no quiere nada. Yo puedo dejarme ahí danse ya todas raras conmigo. No, pero es que es que... Pero ella es nuestra hija. Sí, es nuestra hija. Pero no se pone las pilas también en hacer las cosas. Ay, no, papá. No quiere ayudar en nada. Solo la baño no me pasa. Porque a la niña bonita la va a tener ahí de... Ay, me tiró un calzón que mío era, fíjense. No. Pero ¿y de quién va a ser? Suyo era, yo se lo he lavado, cuñada. Que no era mío. No diga esa mentira. Que no era mío. Y déjeme estar viendo así, usted vaya a ser aquí mejor. Yo no sé ni qué voy a hacer aquí. Yo no, tampoco, no la vamos a dejar que se vaya. Porque a usted no le gusta hacer nada. Y ella es la que me ayuda a mí a querer hacer las cosas. Hasta mi hermano, hasta él pelea conmigo, fíjense, papá. No, es mucho lo que hace. Aquel día ahí me vino a gritar cosas él. ¿Ahí, no? Sí, diciéndome cosas ahí que me fuera de aquí, que no sé qué, que no sé cuándo. No sea, mentirón. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué es cierto, papá, es cierto? Yo peleo porque ella no quiere hacer nada. No barren o lavatrastes, no quiere ayudar a hacer almuerzo. Y solo viendo en el teléfono, solo eso es lo que hace. Ay, suerita, no se amar. Sí, es que no, no se amar, yo madre. ¿Sabe por qué se mueran así? Porque quieren escrituras del terreno, por eso le ponen aquí. Padre, usted no lo consienta mucho que usted viene alcahueto también. No, es que usted te hagan alcahueto. Alcahueto, no alcahueto. Alcahueto, sí, le dejan pasar todo a mi hermana. Antes, cuando tenga el marido, quiero ver si se comporta así. Cuando venga, oíste, dame. Vaya, oíste, mi papá, ¿loíste? Pero que porque es la niña más chiquita, es usted la consciente más. Mira, hay cosas que no tienen que... Hasta le saca las canas para ganárselas a usted. No, tiene que ser, no tiene que tener preferencia con nadie. Tiene que ser igual con todos, ni trabajar. Hasta le saca las canas para que le den escritura. ¿Quieres decir que cuando ya le den escritura, ya ni van a venir a esta casa? Así es toda la gente interesada. No, no le voy a dar nunca. No, no va, ¿para qué no? A mí me va a dejar todo. Me cae mal que sea tan así, que usted es padre con su madre. Para evitar los problemas, vámonos. ¿Qué hijo de la joven viene? ¿Usted me va a ayudar a hacer mis cosas entonces? No, pero ¿qué hijo de la joven viene? ¿Entonces vaya si usted con ella me matando a la sierra? No, porque yo aquí estoy en mi casa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Mar? Vámonos nosotros, dejémosla a esta, a ver si puede un día estar sola. ¿Así como es de huevona? ¿Cómo así me voy a gastar yo? ¡Es que se es grano de cagueto! Mi papá así es. Así que déjale, no, no esté peleando con mi papá. ¿Sabes qué, para evitar problemas? Sí, cabal, 10, váyanse, váyanse. No, no, yo no quiero que se vayan. Madre, que no podemos irse nada más. No podemos irse a mi hermana, así tan complicada. Como que es tu casa, andate. Pero yo te bajaré también, por nada, que es huevona. Andate, no importa que te vas a trabajar, andate a trabajarle a tu mujer, ves que hasta el cuerno te pone y ni cuántas te das. Seguro, amor. Mira, vos me pones el cuerno. Todavía le andas creyendo a tu hermana, como es de mentirosa. Yo le ando lavando los calzones, yo le estoy haciendo de hartar y todavía está dudando de mí. No, perdón, es que... Ayúdame a meter todas las calzones, que tengo todo listo. Ya, nos vamos. Sí, vamos. Vámonos entonces. Sí, ya. ¿Te vas a llevar el chilo o me lo llevo yo? No, llévatelo vos. Vaya. En algo nos va a servir, ¿eh? Porque el tuyo no creo que no sirva. Antes se lo dejó, mejor. Así dijo la vez pasada, que muy chiquito era, por eso que te quería dejar, digo. Ya nos vamos, su herita. No, 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 ya no puedo vivir así. Más el padre alcahueto que tengo le dijo que no, no me está gustando. Váyanse ya sin tanta guía, ¿por qué no se va, pues? Pues no, yo no voy a dejar permitir que ella se vaya. Bien, que se vaya, que se vaya. No, no, no. Solo joder, viene aquí. No. Que se vaya. Esa es su casa de ella también. Ahí la va a venir a visitar, Sagrada. Sí, a la vez. Solo que no estén peleando. Pues sí. No, que se vayan, que se vayan. No. Ya no peleen y aquí quiero que estén. Es que hemos conseguido una casa en Jervillejui. Ahí no conozco yo, ni yo tampoco. Vamos a ir. Que se vayan, váyanse ya, yo no sé, mucho se tarda el otro día. Mucho se tarda en ustedes en ir. No, no quiero que se vayan. Que se vayan bien, que se vayan, mamá. No llores, su herita. No llores, madre. Madre, no llores. No llores. No se va a ir, ya la voy a tener los fines de semana. Yo no quiero que se vayan, yo quiero que estén aquí. Cállate, tumbe, chingada madre. No cállate, gorra, gorra pilata. Mamá, ¿y qué tiene? Ay, yo tengo fiebre, hija. ¿Y por qué está enferma, pues? Ay, no sé, tanto problema la enferma. Ay, no. Mamá, si usted está viendo en fiebre. Sí, yo ya no me voy a quedar a gusto. ¿Y por qué llora, pues? Que solo pelear y pelear es la vida. Yo ya no aguanto. Usted llora por su muera nada más, por ella llora. Sí, porque me hace falta también. Ay, no, mamá, usted como es, la quiere más a ella que a mí. Yo a todos los quiero igual, no quiero que nadie me falte en la casa. Ah, pues que venga ella y yo me voy a ir a quedarse con ella. Y siga chillando, siga chillando. Yo no quiero que se vaya nadie. Bien, yo me voy a ir ya de aquí. Pues no, quieren verme muerta, así me entierran mejor. Ay, no, mire, papá, fiebre tiene. Sí, fiebre tiene. Que dice que es porque extraña a su nuera, que no sé qué y que no sé cuándo. No, no sé nada de eso. ¿Ella dice? No, pero no, yo no me siento nada. Pero ella dice que sí, tiene fiebre, dice. Bueno, nosotros no nos hemos cortado mal. No, pero mire cómo llora, ven, mire. Aquí, aquí, es ella, su muera. Pues sí, pero saben que ella le da de comer a todos y ella no hace nada. Bueno, no. Vaya a traer a su muera, pues. No.